Bienvenidos a mano a mano para la Ola Digital. Estamos con ella, con una encantadora artista plástica, Tamara Espósito. ¿Cómo estás, Tamara? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, contanos en esta entrevista que vamos a tener contigo acerca de, bueno, de tus orígenes en la pintura. Bueno, yo creo que todos, ¿no? Llegamos, cuando somos chicos, el arte de nosotros. A mí lo que me pasa particularmente es que sí, todo el tiempo estaba dibujando y lo que te comentaba era que el hecho de, ahora pienso, ¿no? En la concentración que en esos momentos tenía, como una forma, como si uno estuviera en una burbuja, ¿no? Como una forma, en un momento especial, si uno la pudiera lograr ahora, ¿no? De grande, que yo creo que sería magnífico. O sea, me acuerdo de esa sensación de estar sentada dibujando y totalmente abstraída, ¿no? Dibujando, simplemente disfrutando del hecho de estar creando. ¿Vos en tu casa tenías un espacio justo para vos? ¿En tu cuarto tenías tu lugarcito? No, iba por todos lados. Llevabas hojas, crayones, acuarelas. Sí, 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 iba por todos lados, siempre con todos los elementos. Tenía mi cartuchera, esa cartuchera a tres pisos, que uno siempre anhelaba tener que ser hermosa, siempre ordenadita. Entonces, bueno, sí, siempre eran mis compañeros, los lápices. Comenzando y siguiendo con este relato, entraste en la secundaria, seguiste pintando. Sí. ¿Cómo fue el paso en la pintura en la secundaria? Fue lo mismo, o sea, siempre cuando era la parte de artística era lo que más me entusiasmaba. Siempre disfrutaba de hacer los trabajos, la bandera, las cartulinas, bueno, ese tipo de cosas. Después cuando termino el colegio, ahí sí ya comienzo con los talleres de pintura. En ese primer taller lo que me pasó es que, bueno, el profesor en particular me había dicho que no tenía mucha facilidad para la pintura, sin filtros, así de... Así, te lo dejo de una. Así, así, tal cual. Y bueno, y ahí fue el primer desafío, ¿no? O sea, cuando uno... Yo siempre lo hice porque me gustaba, ¿no? No pensaba, no era una carrera de facultad, digamos. Igual uno se plantea a largo plazo un trabajo, sino que era simplemente algo que me gustaba. Y bueno, empecé a ir a otros talleres, otros talleres, otros talleres, y así, bueno, llegué al día de ahí. En este momento vos pintás al aire libre, pintás paisajes, animales. ¿Qué pasa con eso que vos estás pintando ahora y si tenés una foto? ¿Qué sensaciones te causa? Totalmente diferente. O sea, siempre, bueno, hay personas que dicen que la foto se complementa con la pintura, que se puede tomar como referencia, pero lo que pasa es que en un momento en el cual descubrís que se puede pintar del aire libre, no solo paisaje, ¿no? Sino los animales, las personas, o sea, todo el mundo, ¿no? Que nos rodea, las ciudades, por ejemplo. No solo el hecho de estar en un lugar en la sierra, uno pinta solo eso, sino que pasa que te empiezas a motivar de otra forma, ¿no? El hecho de la experiencia, quizás sí, yo creo que la foto ahora, pienso, ¿no? Que sí te puede complementar un trabajo para tener un poco de información con respecto a algo que sucedió en un momento, una luz. Pero la sensación yo creo que en el hecho de la experiencia, ¿no? Sí, una profesora, la última que estuve asistiendo a las clases, lo que te dice es que cuanto más ves, más conoces, bueno, mejor va a ser el resultado cuando vos estés trabajando, ¿no? Cuando uno tiene esa sensación, cambia totalmente, absolutamente. ¿Qué se produjo en vos este cambio de venir de Buenos Aires a Jacanto? Y fue como pasar el umbral de la libertad, pero no de la libertad del hecho de decir ah, puedo hacer lo que quiero, sino la libertad de estar en un ambiente natural. Yo pintaba en un departamento, los fines de semana iba a un campo donde tenemos los caballos, bueno, y ahí fue el puntapié, ¿no? Cuando uno se empieza a relacionar, a mí me pasó un proceso también con los animales, entonces cuando uno empieza a relacionarse en forma natural, pero realmente sin pretender nada, ni del caballo, ni de los demás, ni de los animales, simplemente el hecho de una convivencia en este mundo donde estamos, bueno, cuando yo me mudó para acá pasó eso, ¿no? Como que se concretó en una forma cotidiana todo lo que yo venía sintiendo. Y desde ahí, el hecho de compartir con la naturaleza otro tipo de cosas, otro tipo de experiencias que te explota la cabeza. ¿Cómo es el atelier en este momento de Tamara Expósito? Uy, en este momento, bueno, es una galería, tiene vista a la sierra, cada día que abro los postigones del atelier es un sueño realmente cumplido, me parece mentira, siempre cuando miro digo que increíble no haber podido concretar en este tiempo los sueños que uno tenía, los anhelos. Es un lugar que no es tan grande, es un lugar intermedio, estoy súper cómoda trabajando, tengo una mesa para cada cosa que necesito, todo el tiempo va rotando, como la pintura todo el tiempo. Hay cuadros de amigos, que eso es muy bueno, hay cuadros de artistas que te vas encontrando y o se los adquirís o te los regalan, o dibujos de chicos en talleres que hemos hecho en mi sistema, este te lo regalo, seño, bueno, buenísimo, gracias. Y ahí están todas esas pequeñas cosas que yo en algún momento también soñé tener, que el hecho de tener un paso por esto que es el arte, estas cosas yo también me imaginaba en un atelier con objetos y con obras de arte de otras personas que a mí me motivaran, es muy lindo porque estás rodeado. Yo recuerdo haber visitado tu atelier, no este último, sino el anterior, donde todos tus trabajos o algunos de ellos estaban colgados con brochecitos, la mesa desordenada porque no es que tenías las acuarelas o los óleos bien ordenados, las paletas completas, todas siempre con colores, la verdad que recuerdo eso. Sí, el hecho del movimiento, del orden dentro del desorden. Hay días que, a ver, uno dice, bueno, necesito un poco más de orden, acomodo un poco el taller, pero realmente tiene que ser un lugar como de reflexión, como de meditación, eso debería ser para mí el taller. Es un lugar en el cual yo estoy sola, pero a la vez estás hacia adentro pensando, mirando, qué voy a hacer, qué proyectar, es un lugar muy importante de trabajo, es como un lugar sagrado, le dicen, ¿no? Que es ese en el cual se desarrolla todo lo que uno después va a llevar adelante, los viajes también, uno está ahí y dice, ah, mirá, este artista tengo un amigo, que es muy amigo mío, se llama Juan Guili, que es un excelente artista, y tener un cuadro de él colgado en el taller te hace acordar, ah, Juan, y hagamos una muestra y eso, ¿no? Ese tipo de cosas van pasando. Hablaste de viajes y, debo de preguntarte, que hace muy poquito, en el mes de junio, estuviste en la legislatura porteña. Sí, sí, claro. Contanos, ¿qué se desarrolló ahí? Bueno, es un evento que yo me aplanta futuro, la idea era concientizar acerca del medio ambiente, y era en conmemoración al Día del Árbol, más específicamente. Bueno, y ahí estuve trabajando con tintes orgánicas, en donde lo que se mostraba, mucha gente trabajaba con materiales reciclables, que estaba muy salido, digamos, de lo que yo hacía, y era también un desafío pensar en algo que te saque totalmente de la zona de confort, digamos, de lo que uno conoce, y las tintas orgánicas fue llevar un poco del valle para la legislatura, ¿no? Yo lo sentía así. Fue como, a ver, ir a buscar una corteza, ir a buscar un fruto, ir a investigar, trabajar con Marina Finzi también junto con eso. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas hizo que cuando vas para allá no vas con un mensaje vacío, por el solo hecho de decir, es un evento de reciclado y tengo que pegar una cosa, sino que el hecho, como hicimos todos los artistas, de elaborar una idea y de expresarla, ¿no? De ver qué pasaba. Y bueno, llegar un poco del valle estuvo muy interesante. Y después estuviste participando en la tercera edición de estos palets de vida, ¿no es cierto? Sí, eso es muy importante, es un proyecto de pura vida, que es una ONG sin fines de lucro. Es un proyecto, este es el tercer año que participo. Edenor dona, digamos, los carreteles de sus cables. Entonces, esos carreteles son intervenidos por alrededor de 70 artistas famosos, dentro de lo que es el ámbito de la televisión, por ejemplo, y eso se subasta a total beneficio de Casa Cuna. ¿Cada palet está a cargo de un pintor? De un artista, exactamente. Y participamos en pintores de todo el país. Y esa, antes de la subasta, se hace una subasta online, en una primera instancia, pero primero se hace una inauguración, que se va a hacer en la Fundación Fortabat, en Puerto Madero, de Buenos Aires. Donde la gente tiene la posibilidad de poder recorrer, ver las obras todas expuestas, en un lugar que es precioso, precioso, súper recomendable para visitar. Entonces, bueno, es interesante porque nos conocemos artistas del todo del país, en ese evento nos reunimos todos, se difunden los medios de comunicación más importantes que hay en Argentina, y todo es a total beneficio de Casa Cuna. ¿Influye la trayectoria de los demás pintores con una joven pintora como sos vos en este momento? Yo creo que como todo, el hecho del intercambio. O sea, uno, me pasó en el encuentro de pintores exactamente lo mismo, ¿no? El hecho de uno saber, bueno, de ser genuino con el mensaje, y además de ser genuino con uno en qué parte del proceso está, ¿no es cierto? O sea, a mí me pasó hace muy poco que yo decía, ¿y qué hago? ¿y qué pinto? y no sé, porque se mezclan las técnicas. Y bueno, esa búsqueda, contactarte con gente que tiene una trayectoria un poco más larga es muy interesante porque las personas con las cuales me contacté, profesores anteriores, que volví a encontrarme, lo que te dicen es que pasa todo el tiempo esto. Entonces, esto es un camino que siempre vas avanzando, hacia adelante, hacia atrás, te corres un poco, y bueno, encontrarte con gente que tenga, lo que te decía, una trayectoria un poco más grande que uno y amplia, tiene mucha más experiencia. Y si uno sabe aprovechar eso, es genial, es genial. Y por último, preguntarte, Tamara, acerca de, bueno, ¿cómo acompaña tu familia, tu marido en esto? Porque, bueno, sos una persona que viaja mucho y que abandona el hogar por unos días. ¿Cómo acompaña el marido? Uy, es rarísimo. Al principio fue muy raro, muy raro, porque acostumbrada siempre al trabajo, no sé si trabajo, pero sí siempre estar en equipo, ¿no? Los dos juntos. Él fue también que siempre me acompañó y me apoyó desde la primera exposición en un lugar que ahora uno, ¿viste? Claro, ves los lugares y, uy, no te lo puedo creer, pero él me acompañó, Mario, en todo este proceso, me sigue apoyando en todo este tipo de proyectos. Cuando puede, me acompaña, digamos, físicamente, y cuando no, bueno, cada uno se queda, también con una cuestión de sus roles y en sus cuestiones personales, ¿no? Yo creo que el proyecto personal es muy interesante, porque, bueno, uno se desarrolla dentro de eso y tener con quién compartirlo es doblemente interesante. Así que, bueno, uno siempre, cuando puede, se comparte, como ya te decía, físicamente, y cuando no, uno, bueno, tiene que emprender un poco de viaje y empezar a adquirir nuevas experiencias dentro de ese ambiente. Tamara, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias. Y así terminamos.